Bienvenidos a Cali Hoy Crónicas, el programa que descubre las historias de nuestra región. Los sonidos envolventes de la chirimía chocoana hacen parte de la cultura del norte del Pacífico. En esta zona, músicos como los de la agrupación Choibá enfrentan un sinnúmero de desafíos para lograr que sus canciones lleguen a un público mucho más amplio. Hoy nos cuentan cómo lo hacen. Gracias por ver el video. La chirimía es un género musical propio del departamento del Chocó. Su práctica tiene inicio años atrás desde los ancestros que la utilizaban como medio de narración de todas aquellas vivencias ocurridas en nuestra región, ya sea de carácter religioso, jocoso o anecdótico, convirtiéndose en el sonido más representativo del pueblo chocoano. Nosotros somos del municipio de Medio Atrato, departamento del Chocó, a dos horas de Quibdó. Nosotros vivimos en Quibdó, salimos de Medio Atrato por ahí cuando tenía 15 años y pues la herramienta que tuvimos siempre para salir de los problemas fue la música, los procesos culturales que allá habían, siempre nos ofrecieron la música. Entonces llegamos a Quibdó a seguirnos formando, ingreso a la universidad, ahí terminó licenciatura en música y danza, pero ya venía trabajando un proceso musical pues como música de calle. A principios de 2017 Jesús decidió invitar a varios amigos músicos para empezar a hacer realidad el sueño que tenía de conformar un grupo de gran formato que representara su territorio y su talento. Y fue así como iniciamos a trabajar, vinimos en el 2017, ocupamos el segundo lugar y ya en el año 2018 volvimos otra vez y pues ganamos, gané mejor intérprete clarinete y desde ahí hemos venido trabajando, hemos venido trabajando la música. Pues en Quibdó carecemos de muy pocos productores, entonces por eso, bueno, llamamos a Cristian Salgado y nos ha brindado el apoyo y tratan de fusionar nuestra música. Detrás del show que vemos en la gran tarima del Festival Petronio Álvarez hay un arduo trabajo no solo musical sino también social y económico. Estos músicos que deciden apropiarse de su cultura y visibilizarla literalmente deben remar contra corrientes de caudalosas dificultades. Fue muy duro porque algunos integrantes vivían en Río Sucio, otros en Tagachí, otros en Beté entonces teníamos que desplazarnos y la única manera de desplazarnos es por el Río Atrato. Río Sucio aproximadamente son 12 horas de viaje en Panga, entonces pues es bastante extenuante entonces tocaba que tras el cantante, la voz principal, Jasmir, le tocaba ir y regresar donde un paseo vale 170 mil pesos, era bastante costoso, pero teníamos las ganas y la entusiasmo y siempre estábamos ahí, nos reuníamos en Quindó, luego hacíamos rifas para recoger, para los pasajes porque hay veces que la gobernación pues dice que va a apoyar pero la respuesta es muy tarde entonces uno no sabe si lo van a apoyar, entonces toca que rebuscarse. El corazón se acelera, pues siempre tiene que, si el público está ahí, hace cuenta que no lo estás viendo y concéntrate en lo tuyo porque es un concurso, es una cosa muy bonita cuando, por ejemplo nosotros en una bozada que trajimos hicimos un corte y uno ve que la gente sale en esos pañuelos cosa muy bonita, o sea como que la emoción es una cosa muy impresionante. Esta agrupación que ya logró ser ganadora del Petronio Álvarez en el 2018 como Mejor Chirimía ahora le apuesta a posicionar sus sonidos, a conquistar grandes públicos y por supuesto a que la gente conozca la importancia de reconocer y valorar las músicas chocuanas y sus nuevas propuestas. Es una música muy rica y por decirlo así no ha sido muy comercializada estamos buscando eso y nosotros queremos vernos tendencia a nivel de la música del Pacífico pues tenemos referentes de Choquistán, Herencia, Timbiquí, Grupo Bahía, Saboreo, La Contundencia, Tanguichirimía. El mensaje que hoy es que hay que luchar por los sueños y por nuestra música, por lo que hacemos. Yo tomé la tarea de trabajar esta música y de buscar que se escuche a nivel mundial porque es que se estaba perdiendo. Tú vas a Kiddoi y juegas un joven y le preguntas qué es una gozada o qué es una jota, qué es una polpa y no lo conoces. Entonces hay que trabajarle más y invitarle a los docentes que es de las universidades, de los colegios pues que impongan a los niños y los manden a investigar sobre nuestra música, nuestras raíces. Y yo creo que dejarle un mensaje a los jóvenes de Kiddoi, a los músicos en especial, que nos apoyemos y sigamos trabajando por esto que es muy bonito. La chirimía y otros formatos en el andén del Pacífico luchan por conservar y representar su esencia a través de la música, lo cual ha permitido la pervivencia cultural. Sin embargo, sigue siendo difícil que públicos más amplios incluyan estos géneros en sus repertorios comunes, lo cual frena la producción y el sostenimiento económico. Al volver de comerciales, el músico y productor chocobano Alexis Ríos nos habla sobre el panorama. Nueve maestrías, 23 especializaciones, matrículas económicas y la mejor ubicación de la ciudad hacen de la Universidad Santiago de Cali la mejor opción para ser un profesional más competitivo. Informes, PBX 518-3000, extensiones 438 y 486. Inscríbete ya en posgradosusc.edu.co. La ruta más corta del éxito está en el posgrado de la Santiago. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Sea más competitivo en el campo de las tecnologías de la información. Matrículese en la maestría en informática de la Universidad Santiago de Cali. Informes, PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscribete ya en posgrados.usc.edu.co. La ruta más corta del éxito está en el posgrado de la Santiago. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La energía es parte fundamental del desarrollo económico y sostenible del mundo. Matrículate ya en el nuevo programa de Ingeniería en Energías de la Universidad Santiago de Cali. Y mejora la producción de cualquier organización. USC 60 años siendo los mejores. Estamos en proceso de acreditación institucional. Somos calidad. Somos USC. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Seguimos con la historia de Choibá, un grupo de chirimía ganador del Petronio Álvarez en el 2018 que se está abriendo camino en el plano de la industria cultural. Alexis Ríos, más conocido como Alexis Play, músico, compositor y productor chocuano, expone la realidad que enfrentan los artistas en este terreno. Los músicos de chirimía en el Chocó se enfrentan a varias cosas para poder conformarse y promocionarse. Lo primero es que si no viven dentro de los principales municipios de Chocó, como son Inmina, Condoto, Taokindó, se dificulta con el tema del transporte. Los ríos, las carreteras, los costos, a veces las dificultades por el clima, entre otras cosas. Lo otro es que muchos de estos músicos se dedican a otras actividades extramusicales o son profesores. Por lo general siempre tienen que ver algo con el maisterio. Entonces están regados en municipios lejanos, entonces les es complicado reunirse. Los que logran reunirse dentro de Quibdó, como Ciudad Capital, donde hay más acceso hacia el exterior del departamento, se consiguen con algunas cosas como los pocos escenarios que hay para mostrar la chirimía y los pocos eventos que se hacen alrededor de la música tradicional. Lo que hace que puedes tener una agrupación, pero tienes que esperar como eventos muy específicos para promocionarte, San Pacho, o que te contraten para alguna fiesta y lo que la gente a veces está dispuesto a pagar porque es música tradicional. Entonces eso dificulta de alguna manera el tema de la conformación de los grupos, de promoción de los grupos y de autogestión y de autofinanciamiento. Yo lo que hacía con la música de chirimía y lo que he hecho por muchos años es grabarla porque me gusta principalmente, porque soy amante de la chirimía y porque considero que si tengo los recursos o tengo los medios, tengo el deber de aportar a la salvaguarda a la misma. Lo que he hecho con muchas de estas agrupaciones o lo que hice en su momento fue abrir el espacio que tenía a disposición en ese entonces cuando trabajaba con el Sena, que teníamos un espacio suficientemente amplio para grabar en bloque porque muchos de los músicos tradicionales graban mejor en bloque por el tema de la estructura que a veces es muy espontánea, no es tan cerrada como en otros formatos. Pero en otros casos les toca acudir a los pocos estudios que hay. Por ejemplo, está el de mi mentor, Constantino Herrera Lewis, Tino, que es una sala de grabación un poco más pequeña, pero toca hacer acuerdos. Toca hacer acuerdos con la gente de los estudios para ver de qué forma se puede colaborar porque a veces las agrupaciones realmente no tienen un dinero para ello y no hay un fondo local al que puedan aspirar para que digamos, bueno, si nos ganamos esta convocatoria vamos a tener un dinero para financiar. Entonces yo lo que digo es, las agrupaciones deben consolidarse, deben formalizarse, como gremio hay que organizarse, generar festivales, generar conciertos. Le toca integrarse con gente que sabe del tema administrativo para poder aspirar a conseguir recursos, los recursos que hay para el Ministerio de Cultura, las becas, de promoción. Todavía toca utilizar todo esto porque desafortunadamente en la región de nosotros la música tradicional todavía se ve a menos, se ve como una cosa ahí que venimos por ejemplo de una manifestación de los músicos de Chirimía del Chocó, casualmente por eso, porque la gente dice, pero yo no puedo pagar más de 300 mil pesos por una Chirimía, yo no puedo pagar más de 200 mil, yo no puedo pagar, sí, donde un músico por una, dos, tres horas, cuatro horas de Chirimía que se gane 20 mil, 50 mil pesos, con eso no puedes planificar un proyecto discográfico. Entonces le toca a los músicos organizarse y plantearse, ponerle un estatus claro a la música tradicional donde le paguen lo que merecen para poder hacer producto discográfico. Es que nosotros los músicos nos autogestionamos siempre. Se tenía que decidir, se dijo, apriete en cadera, que lo que se viene es gozadera. El mar de ritmos que brota desde los rincones de Colombia hace que nuestro país goce de una inmensa riqueza cultural. Desde el Chocó, los músicos de Choibá continúan difundiendo sus sonidos como muestra de su identidad, esperando que sean cada vez más los oídos y corazones cautivados por la Chirimía. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia, pon tu fuerza en la unión familiar. La Facultad de Comunicación y Publicidad realizó el Conversatorio Siglo XXI, titulado Lenguaje Audiovisual y Tecnología para la Comunicación Publicitaria, que tuvo como invitados al diseñador gráfico Andrés López y al publicista Wilber Castillo. El conversatorio trató básicamente de todas las tecnologías, todas las corrientes, todas las tendencias actuales que se generan para hacer una comunicación audiovisual, todo lo que podría servirles de insumo para crear una comunicación que esté a la vanguardia, que no sea una comunicación que solamente se genere un gráfico y ya, sino que pueda permitirse llevar hasta otros medios y así generar un mayor alcance. Los ponentes hablaron sobre el estado del arte, las técnicas y herramientas de la producción en las áreas de comunicación y cómo se pueden utilizar. Además, aclararon que cada día las tecnologías están en constante actualización y los profesionales deben utilizar estas herramientas en el momento de ejercer su profesión. La comunicación nos obliga a estar pendiente de la tecnología, saber que si hoy tenemos una herramienta en dos años o en un año puede estar obsoleta, entonces estar pendiente de todos esos avances, de las plataformas y de los medios que están saliendo día a día para comunicar sin dejar de lado la parte conceptual. Me parece de gran importancia porque los ponentes nos han enseñado sobre las nuevas tecnologías, sobre la transmedia, además que es pertinente porque en la facultad también tenemos esa nueva profesión, entonces estamos aprendiendo y cómo en los proyectos audiovisuales está la transmedia y en prácticamente nuestro día a día. Conocer el impacto que tendrán las nuevas tecnologías y los distintos modelos de negocio en el sector publicitario constituye un pilar fundamental en la formación de los nuevos comunicadores y publicistas que a diario se ven enfrentados a la creación de estrategias de comunicación publicitaria. En la siguiente historia mostraremos cómo una innovadora propuesta ambiental está contribuyendo a la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Veamos la historia. A mediados de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Alemania fueron los primeros países en utilizar los productos elaborados con plásticos al encontrar que soportaban altas temperaturas, facilitaban la manipulación de la fabricación y también por ser de bajo costo en su producción. Con el paso del tiempo, este se popularizó en el mercado propagándose en todo el mundo. Hoy, con más de 100 años de este invento, los seres humanos y el ecosistema están viviendo un problema medioambiental. El caleño Carlos Llanos, fundador de Máquina Innovación, relató por qué decidieron crear una propuesta que ayudara a mitigar el daño ocasionado. El proyecto empezó hace un año, donde empezamos desde el lápiz a empezar a dibujar cómo podría ser la máquina. Luego empezaron las pruebas, el ensayo, prueba-error, a ir corrigiendo los moldes, a ir desarrollando otros mecanismos. Hasta que finalmente, hace ya seis meses, salió el primer plato en nuestro taller. Nosotros poco a poco empezamos a mejorar ese plato que habíamos creado, hacerle pruebas de resistencia, pruebas de humedad, hasta que finalmente ya nos dieron todas positivas y empezamos la comercialización hace dos meses y medio, ya empezamos la comercialización del plato. La planta está ubicada en el distrito de Agua Blanca y desde hace 10 años se encuentran fabricando maquinaria. Por tal razón, Carlos expuso por qué él, junto a su equipo de trabajo, se arriesgaron a crear una máquina que elaborara platos comestibles. Mientras que Daniel Caicedo, diseñador mecatrónico, mencionó cómo desde la ingeniería y el diseño se puede ayudar el medio ambiente. Nos gustan los retos, nos gusta algo que no existe, nos gusta crear, inventar cosas que no están desarrolladas. El motor para nosotros como ingenieros, y más ahora cuando impactas con algo que es positivo para el medio ambiente. Es la combinación perfecta para nosotros. Bueno, desde la ingeniería hemos tenido muchos procesos de diseño, de pensar, de sentarnos a, bueno, ese es el problema, cómo lo vamos a resolver, aplicando todas las metodologías de diseño, llevando un buen desarrollo de ingeniería. Ha sido un reto muy bonito de hacer. Como líder de esta novedosa idea, ya nos explicó qué materiales requiere para la elaboración del plato comestible. Los platos están hechos de productos totalmente naturales, no tienen conservantes. Son harinas de trigo, de maíz y hay otros que fabricamos también a base de harina de arroz. Básicamente son harinas mezcladas en las cuales damos una fortaleza a la galleta para que no se rompa y pueda soportar la humedad. Y es totalmente natural. Es un alimento que cuando está en la interferie es biodegradable muy naturalmente. Al ofrecer con sus productos una solución a la problemática ambiental ocasionada por el plástico e icopor, la sociedad le ha dado a conocer a Carlos su percepción. En tan corto tiempo la gente está súper contenta, entusiasmada. Sacan un minuto de su tiempo, créeme, me llaman para simplemente dar gracias. Otros ven la oportunidad de negocio y por ese sentido ya están comercializándose en varias ciudades. Mira, esta caja cuesta aquí en la planta 11 mil pesos. Un distribuidor que ya nos compra en cantidad le cuesta 8 mil 900 pesos y contiene 12 unidades. Que comparándolo con el plástico e icopor aún no hemos llegado al precio, estamos tres veces más arriba del plástico e icopor. Pero a medida que nosotros vamos creciendo en nuestra maquinaria y la vamos haciendo más robusta, más productiva, vamos a bajar el costo y eso es lo que nos motiva. Tener un precio cercano al plástico e icopor es lo que realmente queremos para que sea competitivo y para que todas las personas lo puedan usar. Sin embargo, el cuidado del medio ambiente no es lo único que ofrece este emprendimiento. También dan la oportunidad a las personas en situación de discapacidad como Daisy Zapata, quien sufrió un accidente en su rostro y mano. Nunca me han visto como una persona con discapacidad, siempre he sido igual a mis otros compañeros de trabajo, nunca me han visto, ¡ay no, qué pobrecita! No, yo soy igual a todos. Desde ya Carlos, junto a su equipo tienen planeado un cronograma de trabajo hasta el 2023 en el que esperan lanzar nuevos proyectos. Aparte de los platos, tenemos unos proyectos muy bonitos que también van enfocados con el medio ambiente, el cual los estamos cada día también perfeccionando y también buscando recursos para hacer esos ensayos. Estamos terminando la máquina para hacer los platos que son de 20 centímetros y 23 centímetros y el plato para sopa. En el plato para sopa puedes servir una sopa caliente y puedes durar 45 minutos antes de que te tomen la sopa y le empieces a absorber humedad. 45 minutos es un tiempo bueno para poder disfrutar de los alimentos y el mismo concepto tienen los vasos, para que puedas disfrutar del café en el vaso nuestro de 4 y 7 onzas durante 45 minutos y luego el vaso o te lo puedes comer o ya no se convierte en basura, como lo que pasa con el plástico y el licopor. Actualmente los platos comestibles ya se están distribuyendo en diversas zonas del país como Tierra Alta Córdoba, Bogotá, Medellín, Yopal, Circasia, Quindío y Cali. Además, colombianos con restaurantes en países como Italia, Estados Unidos y Puerto Rico están interesados en adquirir estos platos para sus negocios. Al regresar de comerciales, Carlos Eduardo Guevara, director de maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de una universidad en Cali, hablará de las nuevas empresas que están surgiendo para cuidar el medio ambiente. Controlar y prevenir el impacto ambiental es tarea de todos. Inscríbete en la nueva especialización en control de la contaminación ambiental de la Universidad Santiago de Cali, la ruta más corta al éxito. Informes, PBX 518-3000, extensiones 486 y 438, inscripciones en posgrados.usc.edu.co, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. La Universidad Santiago de Cali cuenta con la única maestría en Química Industrial de Colombia. Matrículate y conviértete en un profesional más competitivo. Informes, PBX 518-3000, extensiones 486 y 438, inscripciones en posgrados.usc.edu.co, la ruta más corta al éxito está en un posgrado de la Universidad Santiago de Cali, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. El dominio de un segundo idioma puede incrementar hasta en un 50% tu salario. Aprovecha esta oportunidad y mejora tus posibilidades de empleo e ingreso salarial. Matrículate en la maestría en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés. Informes, PBX 518-3000, extensión 486, inscripciones en posgrados.usc.edu.co, Universidad Santiago de Cali, 60 años, siendo los mejores. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En la Universidad Santiago de Cali, formamos líderes para potenciar campeones. Matrículate ya en el pregrado de licenciatura en Educación Física y Deportes. Universidad Santiago de Cali, 60 años, siendo los mejores. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Estamos en proceso de acreditación institucional. Somos calidad. Somos USC. Al ver la contaminación que existe en el Mar Pacífico, Carlos Llanos quedó impactado. Por tal motivo, desde su conocimiento aportó a la fabricación de una máquina que produce platos comestibles y de esta forma conserva el medio ambiente. Continuemos. Carlos Eduardo Guevara, director de maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de una universidad en Cali, habló de las nuevas empresas que están surgiendo para cuidar el medio ambiente. En el país existen alrededor de entre 800 a 1.000 empresas hoy día constituidas que están generando más o menos entre 90 a 100 mil millones de pesos al año. Esto quiere decir que generan también a su vez unos empleos directos e indirectos que pueden pasar fácilmente de 5.000 a 10.000 empleos. Esto conlleva a que mucha gente esté involucrándose en estos temas de generación de empresas amigables con el medio ambiente y sostenibles y por ende están ayudando en el crecimiento del país, generando empleo y divisas también porque hay muchas de ellas que exportan. El especialista en el tema también enfatizó en el alarmante nivel de residuos como el plástico e icopor que se están encontrando en las diferentes fuentes hídricas. Hoy en día Colombia produce más o menos 8 millones de plásticos al año. Cada colombiano produce más o menos 24 kilos de plásticos al año. Y el problema radica es que Colombia no tiene un buen proceso de reciclaje. Nosotros somos un país, como la mayoría de Latinoamérica, que los porcentajes de reciclaje no superan, en este caso, más del 10%. Entonces, eso conlleva a que mucho de ese plástico se mantenga en los sitios que llamamos depósitos de basura o vertederos de basura. O, peor aún, se deposita cerca a los lugares donde salen estos desechos y con ello la escorrentía de aguas me lleva a estos ríos y con ello al mar. Eso me ha generado una problemática en cuanto a la fauna asociada a esos ecosistemas por cuanto muchos animales, como el ejemplo que todo el mundo ve, las tortugas creen que son medusas y se alimentan de estos plásticos. Y también otra cantidad de organismos que se alimentan de ellos, creyendo que hacen parte de su ciclo vital o de su cadena alimenticia. Lo que se busca hoy en día es precisamente aplicar el desarrollo sostenible, mantener lo que tenemos hoy en día de medio ambiente y que las generaciones futuras puedan también disfrutar de lo mismo que nosotros hemos disfrutado. Entonces, hay que pensar a largo plazo y a futuro en que esos niños, esos bebés o los que faltan por nacer, pues conozcan lo que tenemos. Y cómo se conoce lo que tenemos, pues que la industria se adhiera a esos procesos de gestión ambiental, por ejemplo, empresarial, que apliquen esas normas ISO 14.000 y con ello se puedan involucrar en ese entramado mundial de buenas prácticas en cuanto a protección del medio ambiente y que también eso sirva de una u otra forma a mantener, recuperar y cuidar el medio ambiente. Según un estudio realizado por la Red Colombiana de Ciudades Como Vamos, en este año reveló que un colombiano genera a diario 0,90 kilos de residuos sólidos. En cuanto a Carlos y sus colaboradores, seguirán esforzándose por alcanzar las nuevas metas propuestas por ellos y así contribuyendo desde su conocimiento al medio ambiente. Hasta aquí llegó Calioy Crónicas, nos vemos la próxima semana con dos nuevas historias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Calioy Crónicas, en Twitter como Calioy1 y en nuestro canal de YouTube como CEPA FCP. Calioy Crónicas, periodismo con sentido social. Calioy Crónicas, periodismo con sentido social. Calioy Crónicas, periodistas, 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 period